de que detenga la ejecución de las obras de reparcheo que está ejecutando la empresa Green Patcher, porque según él, esta no tiene seguros vigentes. El Contralor de Bogotá, Diego Ardila, considera que el contrato de la máquina Tapagüecos no puede seguir su ejecución. Así se lo hizo saber al alcalde Gustavo Petro por medio de un control de advertencia. La razón es que este contrato se está ejecutando sin pólizas de garantías vigentes. El contrato de la máquina Tapagüecos no cuenta con ningún respaldo en materia de seguros actualmente y desde hace dos meses. El contrato con la firma Green Patcher por valor de 11.822 millones de pesos fue prorrogado por 11 meses el pasado 14 de noviembre, sin que el contratista renovara las pólizas de cumplimiento. No está cubierto con ninguna póliza este contrato, generándose unos eventuales riesgos para la ciudad de Bogotá. El contrato con la empresa Green Patcher fue hecho bajo el concepto de ciencia y tecnología y no como un contrato de obra, lo que permitió su adjudicación sin licitación y razón por la cual el distrito ha tenido que pagar 1.600 millones de pesos por IVA. Las pólizas que lo cubrieron hasta el pasado 14 de noviembre solo respondían por daños ocurridos en los seis meses siguientes a la terminación del contrato. Si en el séptimo mes ese asfalto se levanta por alguna razón, se estarían perdiendo los recursos que se comprometieron en más de 10 mil millones de pesos por medio de este contrato del bolsillo de los bogotanos. El contralor puso estos hechos en conocimiento de la personería de Bogotá para que se investiguen presuntas faltas disciplinarias.